Resumen de noticias elaborado por Perú Construye, revista oficial de Exparcon 2017, el evento comercial más completo de la construcción, del 5 al 8 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Regístrese sin costos en www.exparcon.com En septiembre empezarían las principales obras para la realización de los panamericanos. A más tardar, en septiembre, empezarían las principales obras para los panamericanos como la Villa Panamericana, en la que está abocada toda la oficina de proyectos para llevar a cabo su ejecución, anunció el presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus. 12 proyectos de inversión para tomar un segundo aire y reactivar la economía Hay 12 proyectos de inversión privada, identificados por 18 mil millones de dólares que impulsarían el crecimiento de la economía en los próximos años, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. Compra de viviendas se realizaría sólo vía transferencia bancaria. Para la segunda mitad del año, la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP presentará un proyecto de ley para reducir el uso de efectivo en compras, ventas de autos e inmuebles. Gracias. 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 Gracias.